Mitologías, universos, naturaleza y las historias de Sergio Hernández cubren las paredes de San Ildefonso. Son casi 150 piezas que comprenden más de 1.100 metros cuadrados de pintura. Realmente una obra impresionante. Se trata de la exposición más completa y extensa del artista mixteco en los últimos años. Me siento honrado de estar en este recinto en donde los grandes artistas de México han plasmado sus pinceladas, sus pinturas. En una suerte de alquimia, de su obra brotan arquetipos, tradiciones y su particular visión de la naturaleza. Si me resumo y me reconozco a través de mis cuadros, es que hoy en día, 40 años pintando y conociendo a tantos seres extraordinarios, todos los días de mi vida he conocido maravillas. Y regresé a la ciudad de Oaxaca, en donde a diario pasan por mi casa grandes acontecimientos y grandes personajes. Y muchos de ellos los he encontrado ya habitando adentro de mi casa sin saberlo. Herederos de la escuela oaxaqueña, los imaginarios de Hernández se construyen en una abstracción que no olvida elementos figurativos. Tiene como punto de arranque la figura de Tamayo, como han dicho, quien lo influye a través de una doble visión del mundo, que consiste por un lado en anclarse en las raíces del arte popular oaxaqueño y por otro en abrevar del arte moderno y contemporáneo. La exposición estará en el Museo de San Ildefonso hasta el 28 de enero. Su viaje es una aventura que va de la historia con H mayúscula al paraíso y de la realidad a la utopía. Bienvenidas, bienvenidos todos a esta explosión de color y maestría con la que San Ildefonso y la UNAM se visten hoy de fiesta.